uno de los reinos más increíbles en nuestro mundo es el de los insectos donde podremos encontrar desde los más extraños hasta los más grandes por lo cual el día de hoy si quieres denunciar cuáles son los más grandes de todos no te vayas ponte cómodo y te mostraré algunos de los insectos más grandes del mundo número 5 isopodo gigante o como les dicen coloquialmente a otras personas la cucaracha gigante con esteroides más de uno le tiene miedo o hasta pavor a las cucarachas o simplemente son algo que no queremos tener cerca de nosotros por la suciedad que da y quienes se hacen los fuertes dejan de serlo cuando está sale volando y es que quién no lo haría bueno ahora imaginemos encontrarnos con una que mida medio metro con armadura y pues eso precisamente es un isopodo gigante estos insectos son carnívoros y comen ballenas muertas y peces de cualquier tipo en realidad cualquier animal que se mueva lento afortunadamente sólo podemos encontrar las debajo del agua ya que se encuentran en las aguas frías y profundas del océano atlántico así que ya pueden bajarse de la mesa todos aquellos que se subieron sólo no te metas al agua pronto número 4 hueta gigante al verlo dirías que es un grillo pero con esteroides ya que desde su tamaño hasta su peso es algo que más de uno podría dejar con la boca abierta son originarios de nueva zelanda y para poder verlos tendrás que esperar a que se hagan de noche ya que ellos son nocturnos durante el día se esconden para dormir pero lo más extraño de estos bichos además de su gran tamaño es que son como zombies gigantes de este mundo ya que cuando llega el invierno se esconden debajo de la tierra y su cuerpo se congela por completo conservando a la perfección sus signos vitales ellos desaparecen hasta la primavera donde vuelven a la vida y salen de nuevo a la superficie para seguir con su día a día esto es muy inquietante número 3 sanguijuela gigante roja si no te gustan los gusanos o los animales que sean algo pegajosos o le tienes pavor y asco a una sanguijuela déjame decirte que a lo mejor tienes que salir corriendo en este momento ya que esta sanguijuela mide casi un metro de largo y no chupa sangre así que no te preocupes no se va a pegar a tu cuerpo y te drenará toda la sangre pero lo que sí consume son lombrices y esto lo hace de la misma manera que alguien consumiría espaguetis lo primero que hace este depredador luego de haber encontrado su presa es encontrar el extremo de ella y empezar a absorberla luego de tan solo unos minutos ya se habrá comido por completo a su presa que asco número 2 mantis diabólica o como también se le conoce mantis flor del diablo puede alcanzar los 13 centímetros de largo y su aspecto cuando se siente amenazada es bastante intimidante una maravilla de la naturaleza siendo nativa de áfrica pero aunque son una maravilla son en verdad unos asesinos naturales cuando se enfrentan con algún tipo de peligro se levanta en sus dos patas traseras y abre sus alas exhibe unos colores bastante exorbitantes y esto no sólo lo hace para intimidar a su oponente ella se queda quieta para aparecer una flor y así atraer a sus presas hacia la barriga para poder usar las piernas y poder atraparlos luego usando sus poderosas mandíbulas acabar con su presa es una táctica bastante buena número 1 escarabajo titán antes de que todos puedan salir corriendo les aviso que este insecto no puede volar así que ya tienen que salir debajo de la cama y soltar las escobas pero esto sí sus grandes mandíbulas son bastante fuertes sus garras muy afiladas y sus largas patas son armas principales para poder defenderse contra cualquier otra especie pero son una especie muy tranquila ya que sólo suelen atacar cuando son provocados así que si lo ves solamente no lo molestes